Soy Lord Charlie Mordecai Respetado por todos aquellos que me conocen Más o menos Comedia de acción interpretada por uno de los actores más camaleónicos del planeta ¿Listos para ver el nuevo estreno de Johnny Depp? Hace tres meses un museo español envió un cuadro de Goya para que lo limpiasen El cuadro ha desaparecido Y usted quiere que yo lo encuentre Por supuesto Johnny Depp se convierte en Charles Mordecai Un excéntrico marchante de arte obsesionado con una pintura robada Ese lienzo esconde un código secreto que abre una cuenta bancaria repleta de oro de los nazis Ni el servicio de inteligencia británico, ni su mujer, ni una banda terrorista Hará que el bigote engominado, al más puro estilo Dalí, abandone su propósito ¿Cregua? ¡Hay un mapa ahí! ¡Ya no! La ganadora de un Oscar por Shakespeare in Love interpreta a la esposa del caradura comerciante al que Olivia Moon intentará seducir Ambas aparecen con el bigote característico de Mordecai en los carteles promocionales de la peli y lo lucen estupendamente Me temo que tendré que ponerme firme, querida ¿Disculpa? Con tu permiso, claro Soy Georgina Kramf, es una ninfómana muy conocida ¿Quién sabe? Esto podría ser un saludo de bienvenida en América Y Juan McGregor, el inolvidable actor que saltó a la fama interpretando a un adicto a la heroína en Transpotty También aparece con el mismo mostacho que el comerciante El nominado al Goya por el taquillazo Lo imposible, no dejará ni a sol ni a sombra a Mordecai Fue aquí donde hallaron el cadáver ¿Qué está haciendo? Un pelín a la izquierda Sí, aquí Ah, Charlie